El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la ampliación de la cuarentena en el país hasta el 27 de abril, mientras que para colegios y universidades se extiende hasta el 31 de mayo. El mandatario señaló que las medidas tomadas fueron positivas, ya que por el comportamiento del virus e información de salud pública analizada, tomó la decisión de mantener el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 26 de abril, pues el reto es seguir salvando vidas. Explicó que esta decisión fue tomada en recomendaciones y análisis que se han hecho con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud. Duque recalcó que todas las medidas que se han adoptado son importantes y que las semanas que se vienen serán decisivas. Hasta la fecha en Colombia el coronavirus COVID-19 ha dejado 1.579 contagiados y 46 muertos.